Bienvenidos al primer final en alto, hoy en la etapa 4 del Tour de Francia 2020, 160 kilómetros con 5 puertos, 1 de cuarta categoría, 3 de tercera y al final 1 de primera categoría, 7.1 kilómetros al 6.7% de desnivel promedio. Sitio propicio para comenzar a medir las fuerzas de los equipos y de los favoritos. Julien Alaphilippe deberá comenzar a defender en la montaña la apreciada camiseta amarilla. El francés quiere repetir la historia del año pasado pero poniéndole un final feliz. Aseguró que el final de hoy iba a ser muy difícil, pero quedará todo para mantener el mayor Jun. La fuga natural de la etapa arranca desde los primeros kilómetros, 6 aventureros adelante que llegaron a tener más de 4 minutos de ventaja, y atrás el equipo del líder de la general haciendo el trabajo sucio. En los 100 kilómetros finales, 2 minutos y los ciclistas de la fuga fueron cayendo hasta el inicio del puerto final, logró sobrevivir el último escapado. Al inicio del puerto, los equipos buscaron ubicarse bien, el quick step del líder se pone a trabajar, hubo algunos ataques que no fructificaron en los 4 kilómetros finales. Las emociones arrancaron con el trabajo brutal de Van Aert y Sepp Kuss en los 4 kilómetros finales, un ritmo donde era imposible atacar. El Jumbo Visma repite el guión del Dauphiné, poniendo un duro paso en los puertos finales para dejar muy bien colocado a Primoz Roglic, el esloveno que como ya es costumbre hace un sprint brutal en los últimos 300 metros. Se lleva la etapa y la unificación de 10 segundos. Nairo Quintana llega a cuarto y Juliana Laflip quinto, el francés, logra mantener la camiseta amarilla y Primoz Roglic recorta segundos, ahora está a 7 segundos de la amarilla. El Jumbo Visma poco a poco impone su ley. La clasificación general sigue con un grupo nutrido de colombianos, Egan Bernal, Esteban Chávez, Nairo Quintana y Miguel Ángel López en el top 10 a 17 segundos. El primer final en alto en este Tour de Francia y el Jumbo Visma ya sabe muy bien qué debe hacer para llevarse el Tour. Roglic intentará seguir sumando segundos en este tipo de llegadas y terminar la faena en la cronoescalada, el 19 de septiembre en la etapa 20. Algún escalador puro deberá hacerla épica en las etapas venideras para destronar a la muy posible corona del esloveno. Recuerda que es el Tour de Francia y miles de cosas pueden pasar. Mañana cambia un poco el decorado en la etapa 5 del Tour de Francia 2020. Serán 183 kilómetros, dos puertos de cuarta categoría, una etapa llana para algún loco clasicómano o lo que es más probable para la velocidad. Los favoritos deberán estar atentos con las caídas o los contratiempos que puedan tener. Dale me gusta al vídeo, compártelo con todos tus contactos, suscríbete al canal y pronto nos vemos con otra épica etapa del Tour de Francia 2020. Chao, chao.